Vámonos con otro dibujo más de una puerta, ya hicimos bastantitos Pero hay que continuar con esta gran labor de instruir a toda la juventud, niños Y personas que les guste dibujar o quieran extraerse con estos grandes momentos del arte Bueno, él va, dibujo de una puerta con otro estilo, ¿va? Vamos a empezar primero por un rectángulo Nada por aquí, nada por acá Un rectángulo grande Agarras bien la hoja para que no se te mueva Y igual, por acá Casi, casi del mismo vuelo que esta hoja Bueno, ya está el rectángulo Bien Ahora continuamos con el siguiente movimiento Muchos en dado caso harían el gran círculo así Para darle bien la circunferencia Sin embargo, yo lo voy a hacer solamente así Porque estamos dibujando a pulso Estamos dibujando a pulso, amigos A puro pulso, ¿va? Ya que está esto así Le podemos hacer El otro movimiento Igual así Andas Ligera curva, ¿eh? Ahora en ese sentido Vamos a poner otro Ligeramente un círculo aquí Anda, ya con eso Es una medida que a ojo de buen cubero La da Después subimos por acá Después por acá Y sin medir, ¿eh? Estamos midiendo todo eso De las puertas Estamos dejando que fluya El conocimiento Ahora Continuamos con otro detalle aquí Y otro por acá Y este lo cerramos de ese lado Y este para acá Muy bien Muy bien Movimiento Ya que hicimos esto Ahora sí Hacemos lo siguiente Vamos a hacerle y medirle A ver si se puede medir así A ojo de buen cubero Unos pequeños rectángulos Más peques A ver Primero nos hacemos esto ¿Va? Entonces vamos a medirle de este lado Así Y así Aquí termina Y hacemos el otro movimiento Ya tenemos dos ojos Se puede decir Aquí está la mirilla Donde se ve La puerta ¿Va? La mirilla Y en esto Vamos a hacerle dos Otros dos rectángulos Un poco más cerca ¿Qué te parece? Y otro por acá Y otro por acá Va Le medimos igual Así Así Casi justo Casi justo Muy bien Lo están haciendo de maravilla Mis amigos De maravilla Aquí le hacemos la perilla Una perilla diferente Más elegante Viene igual Otro Acá Ahí están Igual Muy bien Perfecto Aquí le hacemos Otra línea Más delgada Estamos detallando Y con una punta Que ya no tiene punta En sí Pero se puede Lo que tenemos que hacer Es que se recargue Y que se remarque bien Así Bueno Como la están viendo Mis amigos Eso es Igual lo mismo Remarque Y Y Y Y Y perfecto, por de ellos ya, así queda y así se mide el pulso en el sentido ¿qué tal? una gran puerta a puro pulso mis amigos y así cerramos este gran curso de cómo hacer puertas solamente de frente bien, dale muchos diques y continúa siguiendo